¿Qué es la cápsula de Kipu? Para movilizar y estirar este hermoso y preciado músculo, o sea que os recomiendo que busquéis un lugar espaciado, tranquilo y que os pongáis ropa cómoda y no os sigáis. ¡Rosejo con Eris! ¡Vamos! Vamos a activar las dos manos hacia el suelo, la rodilla derecha en el suelo y en el peinio también de atrás en el suelo. Intentamos estirar un poquito la pierna derecha y colocamos bien el pie izquierdo en el suelo. Mis dos manos bien en el suelo. Voy a mirar el pie izquierdo y voy a activar el glúteo derecho y voy a empujar la cadera hacia el suelo. Me quedo aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a poner los dedos de pies en el suelo y voy a subir las rodillas sin subir las caderas. Estiro mi rodilla con el talón atrás y ahí me quedo bien cerca del suelo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vuelvo a poner mi rodilla derecha en el suelo y en el peinio también. Camino con el pie izquierdo al borde de la esterilidad y con mis dos manos adentro. Cierro, repetimos y lo mismo. Bien, activo el glúteo derecho y empujo la cadera al suelo. Acerco mi cadera al suelo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pongo las dedos de pies en el suelo. Subo la rodilla y estiro el talón bien atrás. Estiro el talón de aquellos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Rodilla el suelo y cambia. Vamos a una postura de pie. Si tenéis una línea en medio de la esterilidad nos va a servir para colocar el pie izquierdo bien en medio. Ponemos el pie de atrás en el suelo y subimos el truco. Bien, esta postura se llama Trikonasana, postura del triángulo. Entonces colocamos bien los pies en el suelo y el pie de atrás gira ligeramente hacia el centro. Perfecto. Vamos a empezar doblando un poquito la rodilla de diante. Vamos a colocar el codo encima de la rodilla y buscamos aquí un hombro de 90 grados dentro del hombro. Palma de la mano mirando hacia el techo. Desde aquí estiro el brazo derecho hacia el techo. Como si alguien quedaría de tu mano hacia el techo. Yo vamos a afilar el hombro. Intentamos que no cuelgue la cabeza y vamos a empujar con el codo para alejar la oreja izquierda del hombro. Y ahí respiro. Intento llevar el hombro un poquito atrás. Dos, dos, tres, cuatro. Y sin rogar inhalar voy a estirar el brazo encima de mi cabeza y voy a ir a mirar dentro de la palma de la mano. Ahí sintiendo el estiramiento en todo el costado. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora inhalar, suba el tronco y vamos a repetir esa misma postura. Ahora con las piernas activas. Vamos a empujar bien el suelo con los pies, activar el suelo pédico y vamos a colocar los brazos en los dos. De nuevo, inhalamos hacia adelante como si alguien tiraría de la mano. Y vamos a colocar la mano izquierda y la tina. El brazo derecho se estira al techo y giramos el hombro. Demos lo mismo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a estirar el brazo encima de la cabeza. Vamos a mirar dentro de la palma de la mano. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y uno, inhala, arriba. Ok. Y eso se repite del otro lado. Bien. Seguimos. Vamos a tener las dos rodillas en el suelo. Las rodillas están abiertas y no mucho de las cadenas. Están dos de pies en el suelo. La palma de la mano va a ir, la palma de la mano derecha va a ir a buscar el talón derecho. Vamos a empujar las cadenas hacia adelante, activando los glúteos. Y el brazo izquierdo va a subir y lo vamos a llevar atrás. Vamos a estirar la planta, el mentón y vamos a mirar hacia la mano izquierda. Y ahí aprieto los glúteos y empujo mi cadena hacia adelante. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vuelo y cambio de lado. Tomo mi mano izquierda, el talón izquierdo. Y ahí a inhalar todo, a la mano izquierda, subo las cadenas, el tiro, el brazo, el tiro, la verdad, el miro hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vuelo hacia el otro. Sube. Bien. Y como última postura, nos vamos a fundar sobre la espada. Bien. Los pies abiertos, los brazos, las cadenas y los talones cerquita de los glúteos. Brazos en el suelo, manos en el suelo, hombros en el suelo y entramos en el mentón. Vamos a llevar las dos glúteos hacia el lado izquierdo. Se caen naturalmente. Bien. Desde aquí nos concentramos en el pie derecho. El pie derecho, los dedos de pie, van a empujar el suelo y se va a levantar el talón. Vamos a activar el glúteo derecho para empujar la cadera para arriba. La mirada va a ir al lado contrario, hacia el hombro derecho. Intentamos levantar esa cadera derecha. Y respiramos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Vuelve, espalda al suelo, pies en el suelo y dejamos caer las rodillas hacia el lado derecho. Bien. Nos concentramos en el pie izquierdo. Focamos el suelo con los dedos de pies y nos estamos entrando. Activamos el hombro izquierdo, empujamos la cadera hacia arriba y la cabeza rueda y cae mirando hacia el hombro izquierdo. Y ahí respiramos. Uno. La cadera quiere ir hacia el techo. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bien. Vuelvemos al suelo. Llevamos las rodillas al pecho, agasamos las piernas, nos caminamos hacia el lado, hacia el hombro. Y volvemos. Qué genial. La siguiente vista. Súper. Qué bien. La siguiente vista. La siguiente vista. La siguiente vista. Gracias por ver el video